¿Aló? ¿Ajá? María, ¿cómo nos podría traer un trigo, por favor? Ya que me voy a estudiar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Pues busque solo a mover el aspecto? ¡Mis tres, mis tres! ¡Obranada! ¡No! ¡Porque era fútbol primero para estar todo el trigo! ¡Una pañita! ¡Una pañita! ¡Una pañita! ¡Una pañita! ¡Una pañita! ¡Ajá! ¡Una pañita! ¡Una pañita! ¡Así no! ¡Una pañita! ¡No! ¡ side! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Yá! ¡Fija eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡No se ve en marcha! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Gracias! ¡Gracias!